¿Qué es la importancia de Jujuy? La importancia es alta. Jujuy se posiciona como la provincia que abre los mercados nacionales en el tema de ofrecer fruta de carozo, básicamente duraznos y nectarinas. Y esto se debe a que, bueno, principalmente fruta de primicia, fruta que sale o se cosecha entre los meses de septiembre, algunos fines de agosto, septiembre, y bueno, toda esa fruta es la primera que sale en el país. Entonces la importancia es alta al ser una provincia que ofrece la primer fruta de este tipo. Siempre hablamos, o sea, nosotros desde la parte técnica como una diversificación, pero en realidad para el productor es un complemento. En los sistemas productivos tabacaleros, obviamente que el tabaco es el cultivo principal y lo de los frutales se va complementando. En las fechas, digamos, en las fechas de cosecha, obviamente de la fruta es diferente a cuando es el ciclo productivo del tabaco, pero bueno, las instalaciones y todo lo que tienen ayuda a que ese complemento sea viable y que no haya un bache improductivo en ciertos meses. La verdad que es una alegría firmar un nuevo convenio, es un trabajo que se viene haciendo hace muchísimos años, que lo inició la ingeniera Cursel. Yo particularmente me sumo hace dos años y en esta etapa estamos más que nada enfocados en el programa de mejoramiento, en el tema de la obtención de nuevas variedades, en esto que hablamos de precocidad, de variedades tempranas, extratempranas y bueno, poder, digamos, mejorar todo lo que implica el mejoramiento genético de frutales para brindarle nuevas alternativas al productor.